¡Hola! ¡Feliz noche! ¡Qué placer iniciar una nueva semana en compañía de todos ustedes! Aquí está la mejor información del mundo del entretenimiento nacional e internacional y como siempre les recordamos que estamos muy pendientes de todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Somos arroba panorama CMI. Así es, muy atentos a toda la información que tenemos para ustedes y sobre todo a la invitada que tenemos hoy es Susana Mora, una hermosa mujer divina que nos va a hablar un poquito de su vida. Tenemos mucha información así que empecemos de una vez. ¡Gracias! Hoy comenzamos nuestro programa hablando de aquellos lugares exóticos a los que podemos viajar con un presupuesto muy bajo. En el primer lugar tenemos a Grecia, país que hoy en día es uno de los más accesibles debido a su economía inestable. Pueden buscar un hotel muy económico en las Islas Santorini con vista al mar o Antiparos y Kos. La India es un fantástico y exótico destino y ocupa el puesto de los lugares más económicos del mundo. La estadía en la India gira alrededor de los 15 dólares y una suite de lujo puede estar aproximadamente en los 75 dólares. Marruecos, además de ser precioso, es baratísimo. Uno de nuestros consejos es reservar una casa tradicional con patio interior y así evitar pagar costosas sumas en hoteles de lujo. ¿Cuál te gustó? Ay, los tres. Me quedo con los tres. Voy a ir a los tres. De hecho, ya fui a Grecia. A ver, pues. Bueno, a mí me encantaría ir a la India. ¿Sí? A mí también. Claro que sí. Pero bueno, ahora hablemos de la cantante Demi Lovato, quien ha confesado que fue una terrible hija. Sí, señor. La artista, quien sufrió una terrible adicción a la cocaína cuando era tan solo una adolescente, aseguró que sus padres sufrieron mucho por sus comportamientos erráticos en el pasado. Tanto así que les gritaba, los humillaba y ahora que Demi se encuentra mejor y rehabilitada, asume su culpa y le pide perdón a todos aquellos que hirió durante su proceso de recuperación. Pues muy bien por la artista, porque realmente que ha cambiado muchísimo. Y es hora de conocer al personaje del día de hoy en tan solo 90 segundos. Se trata de nuestro queridísimo Jaime Garzón. El abogado, humorista y periodista colombiano Jaime Hernando Garzón Forero nació el 24 de octubre de 1960 en la ciudad de Bogotá. Fue el tercero de cuatro hijos de Ana Daisy Forero y Félix María Garzón Cubillos. Estudió Derecho en la Universidad Nacional de Colombia y Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Javeriana. Fue negociador de paz en los años 90 y ocupó algunos cargos públicos en la alcaldía de Sumapaz durante el gobierno de Andrés Pastrán Arango y el gobierno de César Gaviria Trujillo. Se hizo famoso con el programa Sociedad, hizo parte del programa Cuac, El Noticiero, Lechuza del Canal Caracol y en CMI con su último personaje célebre, Heriberto de la Calle. El 13 de agosto de 1999 fue asesinado en Bogotá por dos sicarios cerca de los estudios de la emisora Radio Net donde trabajaba. Un crimen que permanece en la impunidad pero que está vivo en la memoria colectiva colombiana. Sin duda, uno de los periodistas más recordados y queridos de todos los tiempos. Esta fue la historia de Jaime Garzón en 90 segundos. Llegó el momento de mi invitada, ella es locutora, presentadora, es muy guapa pero tiene dueño. Les presento a Susana Mora. Susana, Susi, para los amigos, ¿no? Sí, Susi, para los amigos, muchas gracias. Yo feliz de estar acá con ustedes. Y sí, la verdad es que tengo dueño. Estoy enamorada. ¿De verdad? Sí. Bueno, sigamos con la entrevista, no importa igual. Que empecemos, empecemos. Vamos bien atrás, ¿no? Locutora, ¿dónde te graduaste? ¿Cuándo? Yo me gradué de la Tadeo, de la Jorge Tadeo Lozano en el 2000, hace... Ay, Dios mío, me falla la memoria. Hace un año me gradué, no sé, un año, dos años más o menos. Y bueno, desde hace más o menos un año y medio ya larguito, he estado, digamos, incursionando en el mundo de hacer empresa. Vea, pues. Difícil, pero divino. Estás con diseño, ¿no? De joyas. Sí, estoy con, miren, aprovecho y les muestro, Calaveras, esta marca se llama Durán Mora, nace del amor, de Durán Mora. Y, digamos, nuestro gusto como por, miren, les muestro, dejo ahí las manitos quietas. Nuestro gusto como por la misma estética, digamos que es una marca bien alternativa, pero quisimos hacerla en alta calidad. Es luxury jewelry, ¿cierto? O joyería de alta calidad, todo es en plata, 925, en baños de oro de 24 kilates, baños en rodeo, rodeo negro. Nuestra tercera socia, que es Leona Tellier, es una joyera espectacular y ella, digamos, que es las manos de este proyecto. Entonces, somos Durán y yo que le damos como la personalidad al proyecto y ella que es la que lo hace realidad, la que hace todas estas joyas realidad. Yo no tenía ni idea de plata, oro, un molde, cómo funcionaba la joyería. Y así como caída del cielo, nos encontramos a Lina porque trabajaba en la empresa de mi cuñada Vanessa. Y alguien nos dijo, no, miren, esa niña hace joyas. Y yo fui, le mostré la idea y me dijo, Susy, tú no me vas a creer, pero yo estudié joyería para hacer calaveras. Porque a mí me encantan las calaveras y no encontraba nadie que me hiciera las calaveras. Entonces, así llegamos a nuestra tercera socia y bueno, así creció la marca. Recién nombraste a Vanessa. Vanessa es Vanessa Navarro, ¿cierto? ¿Es tu prima? ¿No sabías? No, cuñada. ¿Cuñada? Bueno, y en redes sociales también estás trabajando, ¿cierto? Claro que sí, en redes sociales. Tengo un proyecto muy chévere con un portal de contenido en Estados Unidos. Es un portal en donde yo produzco y además soy la protagonista de contenido digital, tutoriales, que como nos cubrimos las ojeras, que como hacemos ejercicios para los abdominales, como todo este tipo de contenido lo estoy haciendo también. Susy, muchas gracias por acompañarnos. Y gracias a ustedes por este espacio tan especial. Estás hermosa, de verdad. Nosotros seguimos con mucha más información del entretenimiento nacional e internacional. No se muevan. Como si se tratase del escenario de un cuento de hadas, así de magnífico es nuestro lugar especial de hoy, un lago de aguas extracristalinas en Alemania. El lago Conixé, también conocido como el Lago del Rey, es una de las mayores atracciones turísticas de Alemania y no podría ser para menos. Sus aguas extracristalinas, color turquesa o esmeralda, las montañas que lo rodean, llenas de vegetación, las grandes paredes verticales de piedra que lo encierran y una iglesia que le da un toque único al paisaje, son algunos de sus grandes atractivos. Este cristalino lago está ubicado en el Estado Federado de Baviera, al sur de Alemania, cerca de la frontera con Austria, y su forma alargada da la apariencia de un fiordo. Adicionalmente, cuenta con una profundidad máxima de 190 metros, convirtiéndose en el tercer lago más profundo del país europeo. Para acceder allí, solo es posible hacerlo en barcos eléctricos, debido a la extrema protección que le dan a sus aguas para no contaminarlas con otros tipos de motores. También se puede llegar después de una larga caminata que valdrá la pena para disfrutar de un hermoso paisaje montañoso y de bosques. Debido a la forma total del lugar, los ecos son muy famosos y es común que los barcos hagan sonar unas trompetas para que los turistas puedan escuchar los múltiples ecos generados por los altos acantilados que rodean el lago. Otro lugar digno de admirar. Llegó el momento de hablar de uno de los personajes que más hemos hablado a lo largo de todo este semestre. Vamos a hablar de James, quien siempre tiene algo que decir. El periodista Carlos Antonio Vélez se encontró al jugador en un restaurante en la ciudad de Madrid y aprovechó para preguntarle acerca de su situación en el actual club, el Real Madrid. Vélez dijo que James está muy triste y dolido con todo lo que se especula de su rendimiento en la temporada. Pues no ha sido por falta de profesionalismo, sino por algunas lesiones que ha tenido. Además, Silvana James le dijo al periodista que él siempre pone todo en la cancha y espera recuperarse pronto para demostrar realmente que está hecho. Todos sabemos que el colombiano está dando lo mejor y estamos súper orgullosos. Esperemos que todo mejore en el Real Madrid y vuelva a recuperar su lugar en el once titular. Y pasamos a hablar ahora de una colombiana que está dando de qué hablar y no precisamente por su talento. Es la ex protagonista de novela, Manuela Gómez. Resulta que Manuela publicó una foto en su Instagram con la siguiente frase, calladita te ves más bonita. Lo que olvidó es que ves es con S y más tiene tilde. Ni siquiera sus seguidores perdonaron este error ortográfico. Las críticas no se hicieron esperar y muchos aseguraron que Manuela tenía razón, que calladita se veía más bonita. Bastante fuerte el asunto y más si tenemos en cuenta que todos alguna vez en la vida hemos cometido algún horror ortográfico. Sí, lo que pasa es que algunos se prestan mucho más para eso, ¿no? Claro que sí. ¿Sabes quién no comete errores ortográficos? ¿Quién? Nuestro sexólogo estrella, quien va a responder la siguiente pregunta. Veamos. Y desde la ciudad de Valledupar, la capital del vallenato, nos escribe Cintia, que tiene 20 años y dice que salió por primera vez con un hombre de casi 50 años. Mirá, la duplica, más aún, la duplica en edad, un poco más todavía. Dice, me impresionó su rendimiento sexual. ¿Será que tomó Viagra o algo así? ¿Cómo puedo darme cuenta? Dice Cintia. Bueno, vos esperás que lo mande al frente. Más allá de ser sexólogo, soy hombre, no puedo decirte cómo darte cuenta. Y aparte, bueno, de última, ¿cuál es el problema? Si él tomó un medicamento como para tener un mejor rendimiento sexual y para estar bien con vos, bueno, simplemente disfrútalo. ¿Cuál es el drama de que por ahí haya tomado una pastilla para ayudarse o algo que él sienta que le da la confianza para estar con vos? Sí puede ser común que un hombre de 50 años, al estar con una mujer con tanta diferencia de edad, sienta que tiene que estar en la altura en cuanto al rendimiento y, bueno, finalmente utilice una ayuda. También puede ser que no haya utilizado nada, porque también puede ser que el solo estímulo de un cuerpo de 20 años o de la frescura de una mujer de esa edad para él sea suficiente y, bueno, y no necesite ningún tipo de ayuda. Así que, bueno, nada, si tenés alguna duda se lo podés preguntar directamente conociendo a los hombres, sobre todo a los hombres de la región, de las regiones más calientes de Colombia, sabiendo que son muchos muy machistas, lo más probable es que no te diga la verdad, pero se lo podés preguntar si te queda la duda. De todos modos, yo creo que el sexo es para disfrutar, es para gozar, es para sentir placer y no es para hacerse tantas preguntas que finalmente lo único que hacen es entorpecer el camino al disfrute. Gracias, Cintia, por tu pregunta. Te mando un abrazo grande y a todos ustedes también, ya saben, que nos pueden escribir cuando quieran. Estamos 24 barra 7 aquí atendiendo sus consultas en arroba panorama.cmi arroba cita con ese que. La tecnología nos trae una nueva forma para interactuar con los videos en internet. The Player Nine es una herramienta digital que permite dar detalles de productos usados en videos, interactuar con sus detalles y comprarlos de una vez. Y acá estoy con Osvaldo que es uno de los fundadores o creadores de esta magnífica idea, ¿no? Es una parte tecnológica donde uno puede ver un video y además puede comprar. ¿Es algo así? Explícalo vos que sos el creador y tenés la idea más clara. Sí, Pablo. Sí, es súper sencillo. La gente, mientras está viendo un video, puede pausar el video en cualquier momento y comprar lo que quiera que esté dentro del video. Veámoslo. Ahora sí, con el computador en frente y la pantalla. Ahora sí, Osvaldo, decime de qué se trata esto. Bueno, te voy a mostrar un ejemplo que es muy sencillo. Tú estás viendo un video y antojate, ¿qué quieres? ¿Qué te gusta? A ver, a ver. Por ejemplo, tú aquí puedes ver, no sé, a menos que compres el agua, pero puedes ver aquí. No, la chaqueta. Ok. Yo pauso el video. Entonces, veo la chaqueta. En el cliccito, en el botoncito rojo. Sí, salen puntitos encima de los productos dentro del video. O sea, en este caso es la chaqueta y la cachucha. O la cachucha, haces clic en la cachucha. Entonces. ¿Compras? Y vas a la página de ellos y aquí compras. Osvaldo, ¿y esto qué puede encajar? Para cosas, para el hogar, para ropa, para mobiliarios. Todo. O sea, imagínate que estés viendo un carro y puedas hacer clic en el detalle de los cauchos y puedas ver todos los detalles de los cauchos, del interior. Puedas ver un video dentro de un video. El objetivo es convertirnos en una plataforma de videos interactivos donde la gente no solo ve y consume el producto, sino que se mete dentro del video y puede interactuar con todo lo que está dentro del video. Bueno, me parece maravilloso. ¿Dónde podemos ver estos videos? ¿En YouTube? ¿Los podemos ver? ¿En qué redes sociales? Sí, el objetivo es que cada marca pueda poner sus videos en su website. Entonces, por ejemplo, en The Player Nine están todos los videos y cada marca puede tener esto metido en su página web. Y la gente simplemente puede tener toda esta interacción en la página web del cliente. La verdad, es una nueva forma de comprar y a la vez entretenerse. Miguel Gómez es un hombre cuyo oficio está enfocado en el arte de trabajar el hierro por medio del calor. De esta manera moldea el metal hasta obtener la forma deseada. Esta noche conoceremos su pasión, su historia de vida. La vida me la he forjado trabajando en la forja y la ornamentación en general. la forja es trabajar el hierro y para eso la forja lo que hace es calentarlo para uno poderlo figurar. La forja es un arte muy bonito porque es cuando a uno le gusta es algo muy artístico. entonces uno se siente satisfecho realizado cuando hace un trabajo y le queda bien terminado bien bonito y lo entrega y la gente pues lo admira entonces esa es como la mayor gratificación para uno la mayor satisfacción que uno siente. con la varilla de media se hacen dibujos para las rejas para barandas para puertas y forjados que se hacen para decoración. Lo más difícil es el comienzo cuando uno no sabe cómo se figura cómo aprender a calentar el hierro el hierro tiene que tener su temperatura para para poderlo uno moldear tiene que estar bien al rojo para poderlo martillar para que sea suave porque si lo martilla muy frío entonces es muy duro y no se deja moldear. Para que no se pierda la forja es seguir la tradición porque ya la juventud ya no quiere tener no quieren hacer esos trabajos pesados pero es un trabajo que es bonito es bien remunerado entonces yo digo que esa es una de las razones por las que no se debe perder la forja la tradición de la forja. Mi nombre es Miguel Gómez trabajo la forja y me siento orgulloso de tener un oficio tradicional. las personas pasan más de un tercio de su vida trabajando y durante este tiempo existe el momento en que aceptan con resignación tener trabajo por fines lunes amo trabajar es el libro recomendado de Manuela para empezar la semana con un texto lleno de mensajes positivos que le pueden cambiar la vida. por fines lunes amo trabajar ese es nuestro recomendado literario para esta semana que además hoy nos cae muy pero muy bien un libro que usted no puede dejar de leer de conseguir y de regalar queremos saber detalles de este libro porque además creo que nos sirve a todos a jóvenes adultos a cualquier persona y en cualquier escenario de la vida es cierto o no? el objetivo del libro es que le sirva a todo el mundo y el título por fines lunes amo trabajar es para reflexionar de que muchísimos lunes nos vamos a levantar de la cama bien para trabajar para estudiar tenemos que empezar a crear nuestro propio menú de la felicidad el que vamos a vivir ese día quiero además saber si nos puedes dar un resumen general de lo que van a encontrar en esas 13 recetas mi primera receta es pensar en positivo trabajo mucho la visualización positiva yo antes era pesimista ahora soy muy positivo temas para no ser sedentario para cuidarte la salud temas para ponerle mucha pasión a lo que haces no tener envidia rencores Pablo mucha gente seguramente está viendo hoy esta nota de panorama porque les encantan los recomendados literarios y está diciendo pues claro ese señor no debe tener ningún problema en la vida y por eso pasa tan bueno debe tener un montón de plata tiene un super cargo una casa grande perros, hijos esposa y entonces él es feliz claro le quedó muy fácil eso es verdad no tienes problemas no, no yo lo que quiero decir de verdad y lo digo con humildad y de corazón que el premio de ser feliz no te toca por tener un sueldo muy alto no tienes un sueldo muy alto y no te toca porque como dicen aquí en Colombia te toque el baloto porque mi actitud es de regalar sonrisas y de disfrutar todos los días desde que me levanto hasta que me acuesto muchos consejos prácticos para los televidentes y ustedes ya saben que por fines lunes amo trabajar es nuestro recomendado literario para esta semana nos vemos y ahora llegó el momento de hablar de deportes vamos a hablar porque llegó el primer equipo gay de rugby de Sudáfrica y viene a romper con todos los estereotipos y su nombre es Josie Katz y es que no nos digamos mentiras Pablo durante mucho tiempo se creyó que ser gay y practicar deportes rudos no iba muy de la mano este grupo de hombres han causado revuelo en las redes y no por ser un equipo gay sino por burlarse abiertamente de las frases con las que a veces los insultan en su lanzamiento en este deporte tolerancia con todo el mundo y hablando de otras cosas les cuento que mañana 24 de mayo se estrena la 12ª temporada de la exitosa serie de E! Keeping Up with the Kardashians La poderosa familia está de regreso en una nueva temporada de la serie que promete traer más drama más momentos inolvidables y más aventuras Entre las cosas que podrán ver será la larga recuperación de Lamar a Kourtney empezando un nuevo capítulo en su vida y a Kendall luchando para organizar su tiempo de la mejor manera Todo esto y mucho más ya lo saben mañana y ahora sí llegó el momento de descubrir con quién se está tomando un selfie María Fernanda Buenas noches mi selfie de hoy es un selfie postal no precisamente postal de cartas sino de giros estoy con Juan Andrés Carreño que es abogado javeriano compañero mío fue presidente de la Comisión Nacional de Televisión y además de eso hoy se encuentra ah bueno Santa Fe es directivo de Santa Fe muy importante lo más importante en la vida es directivo de Santa Fe pero hoy se encuentra en una asociación de giros que se llama Azopostal Azopostal maneja más plata que los bancos tengo entendido cuéntanos cómo es esto Juan Andrés bueno tampoco digamos que es un sector en crecimiento es un sector con crecimiento muy importante los giros postales hoy pues básicamente o las empresas de giros postales básicamente se han vuelto como una solución para la base de la pirámide para la gente más pobre de la población que no tenía en los bancos la posibilidad digamos de enviar dinero de los lugares más recónditos del país y ha encontrado en estas empresas digamos un servicio que de alguna manera ha permitido satisfacer una necesidad insatisfecha pero además de eso uno llega a estas cosas que son como ganallá paga todo paga todo y super giros y super giros que te ofrecen una cantidad de servicios es decir uno no necesita realmente ya ir a un banco si necesita mandar una plata para un sitio o para el otro ¿cómo funciona? pues lo más interesante de este sector es que nos hemos vuelto de alguna manera complementarios a las redes bancarias porque hoy muchas de las empresas de giros postales son corresponsales de los bancos colombianos entonces ha sido digamos un proceso muy interesante hoy las empresas de giros postales prestan una cantidad de servicios pero no lo puedo dejar ir sin preguntarle a un comisionado de televisión ¿qué opina de lo del tercer canal o cómo es esto que ahora son dos canales ¿qué opinión te merece? bueno digamos que han pasado seis años desde que la licitación anterior se dio y el consejo de estado la tumbó por decirlo de alguna manera y la verdad es que esto cambió totalmente Netflix y los OTT que se llaman han revolucionado todo el mercado hoy a ERC y a cada cual les cuesta mucho más trabajo entonces yo creo que es una muy buena noticia que haya no solo uno sino dos canales el canal uno y el tercer canal porque hay más pluralismo pues aquí está Juan Andrés Carreño antes comisionado de televisión hoy a su postal y sobre todo lo más importante Santa Fe hagámonos un selfie Santa Fe para Yamit para Yamit claro llegamos al final de nuestro programa recuerden escribirnos a través de nuestras redes sociales somos arroba panorama cmi tenemos una cita nuevamente mañana a las 8 en punto y como siempre nos despedimos con muy buena música ¿cierto? claro que sí el turno de hoy es para un cantante colombiano tiene una voz increíble y la canción es preciosa les estamos hablando de Manuel Medrano y su acústico en México DF si pudiera que la disfruten nos vemos mañana feliz noche y no pretendas escucharme tengo que decir que tú me hacías muy feliz que si pudiera darle vueltas a la tierra una y otra vez yo buscaré a de alguien con tus mismos ojos con tus mismos labios con tu misma boca y con tu misma piel si pudiera darle tiempo otro poco de tiempo para comprender que sin ti mi vida ya no la siento y en la sintonía el que se convirtió el que se convirtió ¡Gracias!